El Palacio Condeluna ha sido el escenario de la salida de la tercera edición de la Feria de la Limonada y la Tapa con una representación de los cerca de 30 establecimientos hosteleros que este año toma parte en una cita con muchas novedades. La primera es la salida de esta feria que promueve la 8 a los propios locales, con un rutómetro en el que se recogen todos los participantes y habrá tres premios a las mejores limonadas y tapas. Los participantes cuentan con un sello de calidad que garantiza la elaboración artesanal de una bebida inseparable de la Semana Santa con vino, azúcar, frutas y canela. Luego cada local tiene su secreto y el objetivo es lograr la denominación de origen para la limonada leonesa. Nuestra limonada tiene un tirón enorme y que tenemos que intentar abanderarla en la iniciativa y convertirla en una denominación y que tenga la calidad y el marchemos de calidad suficiente. Una meta para la que es necesaria una mayor implicación de la hostelería local. De 700 visitas hemos conseguido 26 a un precio menos de 100 euros para poder ofrecer un producto que van a ser ellos quienes pongan el precio y la gente tiene muy claro lo que quiere. Demanda muchas cosas, pero luego hay que dar un paso, hacerlas y participar. En la última edición se sirvieron más de 50.000 limonadas. El 10% de los ingresos se donará a la Junta Mayor de Semana Santa. La feria se abre hoy viernes y se extenderá hasta el próximo 16 de abril.